Y las palmas de arriba, y las palmas de arriba, y seguimos con Internacional Los Linces. ¡Sí! ¡Muévanse! 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 Y dice... ¡Los, los, los Linces! ¡Los, los, los Linces! ¡Gracias chicas! ¡Para todas las chicas del Club de Fans! Que hoy está con nosotros, muchas gracias Vamos a cantar chicas, vamos a cantar fuerte, fuerte Corazón, que dejan de sufrir, corazón, corazón Dejan de llorar, corazón, triste estás Y te sientes, te desfallece el dolor Poco a poco te mata Si muy triste estoy, me pongo a dormir Si borracho estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, me viendo quién estar Si tomando estoy, no sé qué va a pasar Un, dos, tres, izquierda Un, dos, derecha Un, dos, izquierda Este pasito, mi gente Para todos los solteros Para todos los solteros Por este costado Por este costado, viste a ver Arriba los solteros, solteros Si muy triste estoy ¿Qué? Me pongo a beber Así Si borracho estoy Me pongo a beber Me pongo a beber Me pongo a beber ¡Eh! Te quiero Si tomando estoy ¡Eso! No sé qué va a pasar ¡Chicas, sobritos! ¡Hey! Y ahora ¡Hacia abajo! ¡Hu-ha! ¡Hacia abajo! ¡Hu-ha! ¡Hacia abajo! ¡Vamos, Franco! ¿Cómo dices? Me pongo a beber Me pongo a beber Me pongo a beber Sin verte Si no está Siento que muero ¡Hacate! No importa que hable la gente Quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente Quiero amarte para siempre ¡Solteros arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Solteros arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Solteros arriba! ¡Hey! ¡Arriba las solteras! No importa que hable la gente Quiero amarte hasta la muerte ¡Así! No importa que hable la gente Quiero amarte para siempre ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¡Toma de este franco! ¡Eso! ¡Cantra esa la sal! ¡Préndame la luz! ¡Sue la muerte! ¡Con los lices! ¡Gracias! Un abrazo muy especial Para todas las chicas del Club de France ¡Que siempre nos abuelan! ¡Vamos ahí! No importa que hable la gente Quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente Quiero amarte para siempre ¡Eso! No importa ¡No importa que hable la gente! ¡No importa que hable la gente! Quiero amarte para siempre ¡Vamos bailando! ¡Vamos cantando con los lices! ¡Y siempre! ¡Con Estudios! ¡Master King! ¡Recibo en Parca! ¡Se dan bailando! ¡Se dan gozando! ¡Con los lices! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Con todo el sentimiento! ¡Número de Franco Alexis! ¡Internacional! ¡Los lices! ¡Esta es Culiacaparú! ¡Muchas gracias! ¡Bolivia! ¡China! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Los queremos! ¡Esto se acaba! ¡Se acabó! ¡Perú! ¡Chao! 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 ¡Se acabó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!